El primer departamento en recibir la vacuna fue Santa Cruz. Ahora sigue La Paz, que recibirá esta primera fase, 1,788 vacunas Sputnik V para el personal médico que trabaja con pacientes COVID. Tras una reunión entre el gobierno central, la gobernación de La Paz y los alcaldes de la urbe paseña y del Alto, acordaron que se entregarán más de 1,500 dosis de vacunas Sputnik V para el personal de primera línea. Las 1,788, exactamente el número de vacunas que va a llegar ya mañana, se va a empezar ya con los hospitales de tercer nivel o los que están atendiendo los COVID. La primera línea que va a ser vacunada desde mañana son los de terapia intensiva, después cuidados intermedios, así sucesivamente hasta culminar todo lo que es las personas que atienden en primera línea. Además, el departamento logró que el Estado contrate médicos y enfermeras para que trabajen en las unidades de terapia intensiva que se vieron colapsadas en las últimas semanas. Este apoyo esencialmente en recursos humanos para las unidades de terapia intensiva del hospital de La Portada y de Cotauma, por lo menos para que funcione la mitad de las unidades. Ojalá que en el curso de los próximos días podamos lograr también el apoyo en recursos humanos, especialistas, intensivistas y sus equipos para que puedan funcionar todas las unidades de terapia intensiva que tenemos en el hospital de La Portada y en el hospital de Cotauma. A través de AISEM va a contratar 586 contratos entre médicos y enfermeras para atención exclusivamente de COVID. La Secretaría de Salud de El Alto aseguró que continuarán los trabajos en las mesas técnicas ya que hay otras deficiencias que deben ser solucionadas en bien de la salud de los ciudadanos. La Paz en su conjunto, los dos municipios más la gobernación, les hemos hecho comprender que es insuficiente la cantidad de recursos humanos solo para terapia intensiva. Se nos ha indicado que esta va a ser una primera fase y se va a poder ampliar conforme las necesidades porque entendemos que hay unas brechas muy grandes en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Las autoridades subnacionales comprometieron su trabajo en las tareas que a ellos les competen para mejorar la salud en medio del rebrote del virus que vive el segundo departamento más afectado en el país.